Mis sobrinos de México vinieron hasta las tierras de Texas porque querían saber en qué se parecen los vaqueros texanos y los rancheros locales. Y esto fue lo que les platiqué. La verdad es que porque nos amamos comida mexicana en Texas, nos amamos lo que se llama brisket tacos, nada más. Les dije que la cercanía entre la comida texana y la comida norteña no solo se ven los ingredientes, sino también en las manos que la cocinan. Debido al clima extremo que se vive allá, los que se iban para allá eran puros hombres. Entonces la cocina está basada un poco en eso, las costillas con barbecue en el asador. Pero también hay otra actividad que demuestra esta entrañable relación, el jaripeo y la charreada. Existen alrededor de 30 a 35 días esos charros y cada 8 días hay eventos de colederos, charrerías, jaripeos. La charrería es la única deporte mexicana que es oficial. En los líneas se acostumbra mucho, casi son concesiones de gente que viene a vender antojitos mexicanos, tacos. Ok, esto que tiene aquí en el Comal son los tacos de suadero, de la plancha al paladar. Estos son los mentados tacos que les dicen acá en América los tacos de trompo. Pero en el DF los conocemos por tacos al pastor. Y en un futuro no muy lejano, Texas tendrá una mayoría de población de origen hispano, pero que será esencialmente mexicana. Si quieres conocer más de los mexicanos en Texas, enrótate por la señal de Canal 22. ¡Adiós! ¡Gracias!